¡Aplausos! 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 Hablamos con el que es el, puede decir, el asesor de prensa, ¿no? ¿De la comunicación? Sí. De Cosmín, claro. Entonces, pienso que la señora Cabanillas ha sido muy mal asesorada al haber permitido que este nuevo régimen disciplinario se pueda aprobar. O sea, haber dado su visto bueno, es absurdo en pleno siglo XXI hablar de personas, de echarlas del trabajo, de discriminarlas y echarlas del trabajo por el hecho de ser homosexuales. ...institucionales, pase la situación de disponibilidad de uno a dos años. Esto de pase a la situación de disponibilidad de... Los policías, por ejemplo, son ciudadanos y se van a este país, pero no pueden emitir opinión. Tienen que pedir permiso a sus superiores, una serie de restricciones a sus derechos. Y en este aspecto de lo relativo al derecho a elegir libremente con quien quieres formar pareja, está siendo violentado. El derecho a la propia identidad. Hay personas que son homosexuales y esa es su identidad. Entonces, un trabajo no puede vulnerar eso. Señor presidente, yo le agradezco muchísimo la entrega de estas 60 computadoras. ¿Qué va a hacer con su papá? ¿Qué va a hacer con su papá?